Saludos y buenas tardes a todos. Gracias por aceptar otra invitación a otro de los muchos webinars que HEDS ha planificado para este semestre, el del día de hoy titulado El Docente en Línea, Repensando su Rol y Desarrollo Profesional ante un Nuevo Escenario Educativo. También agradecemos al profesor Rolando J. Méndez Fernández, quien es vicepresidente asociado a Educación en Línea Interino de la Universidad Interamericana de Puerto Rico por su valiosa colaboración y su tiempo en el día de hoy. Todos nuestros webinars tienen como objetivo, como ya saben, promover la integración de la tecnología en la educación y brindar apoyo a las instituciones miembros y a la comunidad académica en general. Así que agradecemos que nos permitan lograr esto como parte de la misión de HEDS. Estamos muy contentos porque una vez más hemos recibido cerca de 250 registros de más de 20 instituciones de educación superior y también tenemos algunas organizaciones que también han entrado en Puerto Rico y en Estados Unidos. Un saludo muy caluroso a todos. Confiamos que este webinar sea de gran beneficio para todos. En este webinar, como los que vieron cuando se registraron la breve descripción que colocamos del webinar, verán que nuestro invitado compartirá cómo la virtualidad en sus diversas aplicaciones ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de nuevas experiencias y ambientes de aprendizaje y ambientes de aprendizaje y cómo ha influenciado las formas en que enseñamos y aprendemos, redefiniendo las expectativas de los estudiantes con respecto a experiencias educativas. Esto lleva a nuestro invitado de hoy a repensar el rol del docente en línea, así como el proceso de su desarrollo profesional y a presentarnos algunas estrategias para ayudar a los docentes a navegar una educación en línea altamente dinámica. Pero antes de comenzar, los que pudieron observar la presentación de bienvenida vieron algunos de los anuncios y promociones de los próximos eventos de HED y solo me gustaría enfatizar para los que no tuvieron la oportunidad de verlos, déjenme mover aquí rapidito, que por supuesto, muy importante para poder todos disfrutar de esta experiencia educativa. Como les comenté, al final pueden utilizar el chat para compartirnos sus preguntas o comentarios y si es algo que entendemos que se debe contestar al momento, pues con mucho gusto yo voy a estar pendiente del chat, al igual que Maribel Miró, nuestra ayudante ejecutiva y de relaciones públicas, que es la que está ayudándome a manejar el webinar en el día de hoy. Hoy vamos a estar pendientes y podemos hacer una interrupción para que Rolando aclare si hay alguna duda con algún término, si no, pues podemos al final, ahí está Maribel saludando, si no, podemos al final entonces utilizar el chat para compartir las preguntas y también podemos levantar la mano y podemos entonces darle oportunidad para que abra su micrófono en forma ordenada. También es muy importante, como lo han hecho hasta ahora, que mantengan sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones durante este webinar, ya que este webinar, como les comenté, se está grabando y recuerden que para solicitar, ya muchos de los que han participado saben el procedimiento, pero para los nuevos deben poder acceder en el chat, se va a poner el enlace donde usted puede hacer clic en el chat y los lleva a una formita bien sencilla donde necesitamos su nombre, su email de forma correcta para que puedan luego recibir el certificado. El certificado puede tardar de una a dos semanas, todo depende de la cantidad de trabajo que tenga el personal de gesta aquí en la oficina, pero no más de dos semanas debe tardar. Si ve que pasan dos semanas y no recibe el certificado, en confianza nos puede enviar email para verificar. Aquí pueden utilizar la cámara para escanear el código y también les va a llegar a la misma forma donde deben entrar su información para poder recibir. También les invitamos a que invita a otras a registrarse y participar de nuestros webinars y eventos, y aquí les invitamos a los que tenemos ya programados. El próximo es enfocado mayormente a estudiantes, pero también siempre invitamos a facultad para que nos ayude a promoverlo, no solo que ellos participen, sino que nos ayude a promoverlo entre sus estudiantes. Esta vez va a ser en inglés y vamos a tener a una exambajadora de GED cuando estudió en Inter al recinto de Arecibo, ella es Débora Menhir, y su tema va a ser Maximizing Your College and University Experience, va a ser el jueves 13 de octubre de 2 a 3 de la tarde. También estos fiques para facultad y administradores les invitamos al próximo viernes 14 de octubre a las 3 de la tarde, solamente media hora para una sección informativa. A todos los que les interese participar, solicitar para poder participar de nuestra Academia de GED, que ya la hemos ofrecido, hemos hecho dos sesiones muy exitosas, y esperamos que esta no sea la excepción. Recuerden que para solicitar entrar a la Academia y poder ser escogidos, tienen hasta el 24 de octubre para someter, todo es en línea, bien sencillo, y para que sepan las fechas, si logramos tener un grupo de 12 participantes o más, que prefieran el idioma español, se va a ofrecer del 7 al 10 de noviembre, y si la mayoría prefiere en inglés, pues entonces vamos a tener del 15 al 18 de noviembre la edición en inglés. Si tenemos quórum para las dos sesiones, pues se van a ofrecer las dos, eso le vamos a dejar saber cuándo se evalúen las solicitudes, y se determine cuál sección se va a ofrecer. El próximo webinar que vamos a tener es el 28 de octubre en español, y el tema es cómo desarrollar un perfil profesional atractivo en LinkedIn, aquí invitamos a todos, facultad, administradores, sobre todo estudiantes, porque todos pueden beneficiarse de este excelente tema, y este también muy importante, el 18 de noviembre, proteger nuestros recursos finanzas con un recurso experto del Banco Popular de Puerto Rico, el anterior, los recursos eran de First Bank. Y también les recordamos que compartan el acceso al estudio en Placita, donde pueden tener totalmente libre de costo acceso a bases de datos, como es el caso del Peterson Test Red, donde encontrarán becas desde grados técnicos hasta maestrías y doctorados, exámenes de práctica como el GRE, el ENCLEX, el ELSAT para leyes, ENCAT para medicina, el DAP, entre muchos otros, y también tienen los libros electrónicos para prepararse para estos exámenes. Los que no conozcan, aquí están los pasos bien sencillos, de entrar a HEDS, en el estudio en Placita, busque el enlace de Peterson Test Prep, y entre la clave de acceso, si no conociera la clave de acceso, puede enviarnos un email a info-heds.org para podérsela dar, y puedan entonces participar y acceder totalmente libre de costo. De igual forma, el Peterson Career Prep, aquí ya está, base de datos está más enfocada a la búsqueda de empleos o internados, le ofrece también herramientas muy útiles para crear plantillas, perdón, plantillas para crear su resumen y cartas de recomendación, entre muchos otros servicios. De igual forma, los pasos son entrar a HEDS, hacer clic en el estudio en Placita, y buscar el enlace del Peterson Career Prep, la clave de acceso es la misma, seleccionas el nombre de su institución, hace clic en el nombre de la institución y pone la clave de acceso. Si no apareciera su institución porque aún no es miembro de HEDS o no sabe la clave de acceso, envíenos un email que con mucho gusto le vamos a dar acceso de una manera muy particular a los que aún no son miembros, y a los que ya son miembros le vamos a recordar su clave de acceso. Síganos en nuestras redes sociales, siempre le pedimos por la red social que más le guste, estamos bien activos en todas, tanto en Instagram, LinkedIn, en Twitter, Facebook, y este webinar está grabando y se va a subir a nuestro canal de YouTube, y también pueden, en el mismo sitio donde se registraron, en los previous webinars van a ver todas las grabaciones de todos los eventos y webinars que hemos ofrecido, si es que no han podido entrar algunos de ellos. Ahora sí, queremos sin más preámbulo presentar a nuestro invitado, pero también queremos recordarles que al finalizar el webinar recibirán un email con un enlace a una breve encuesta electrónica para evaluar este webinar y ayudarnos a mejorar los servicios de HEDS. La encuesta es totalmente anónima y el tiempo estimado es más o menos unos cinco minutos, ya que es de selección múltiple de la gran mayoría de las preguntas. Recuerden que su aportación y comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a seguir mejorando. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar de hoy, pero antes quiero compartirles un breve resumen de la trayectoria del profesor Rolando Méndez Fernández, quien es actualmente catedrático asociado de Gerencia de Comunicaciones y vicepresidente asociado de Educación en Línea Interino de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en la oficina central. En dicho puesto, lidera asuntos relacionados a la administración de los sistemas que apoyan la educación a distancia, el desarrollo instruccional de los cursos en línea, el cumplimiento académico, la capacitación a la facultad en línea y los servicios a estudiantes a distancia. Ha gestionado varios proyectos dirigidos a fomentar la alfabetización informacional, la accesibilidad y la inclusión en la educación a distancia, entre otros temas. Y por último, Rolando ha colaborado con organizaciones como HED, de la cual doy mucha fe y agradezco siempre su colaboración. También con el Online Learning Consortium y el Teach Access. Así que ahora, sin más preámbulos, voy a parar aquí nuestra presentación de bienvenida para darle entonces espacio al profesor Rolando Méndez que comience su presentación. Gracias a todos, bienvenidos a todos los que han entrado. Último, ya tenemos 110 participantes conectados, así que esperamos que puedan beneficiarse de este webinar. Adelante, Rolando. Gracias, Jurelky, y gracias al doctor Carlos Morales y a HEDS por la invitación. Muy buenas tardes, colegas, y a todas las personas que nos van a estar viendo luego asincrónicamente. Vamos a estar hablando hoy sobre lo que es el docente en línea. Era un título súper largo, pero era para llamar su atención, para dedicarnos a lo que es más importante. Nosotros como docentes y cómo nosotros nos preparamos para enfrentar estos cambios que vemos día a día y que se han acelerado drásticamente tras la pandemia. Verdad, siempre me gusta, estableciendo una comunidad de práctica nosotros, hablar un poco de quiénes somos nosotros. Ya a mí me presentaron, así que no es necesario, pero hablarles de dónde yo vengo, que es la institución Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde tenemos varias academias, tenemos nueve recintos o campuses y dos escuelas profesionales, una de derecho y doctometría. Y me gustaría conocerlos un poco, ¿verdad? Se han presentado en el chat. Tengo colegas de la Universidad Interamericana de otras instituciones en Puerto Rico, pero pueden escribir nuevamente en el chat o si están participando de forma asíncrona, pueden también ir a veinti.com y entrar el código 1703-2424. Se los copio enseguidita. veinti.com, ingrese el código 1703-2424. Mientras ustedes van presentando y dejando saber de qué parte del mundo se están conectando, porque no todos estamos en Puerto Rico, reconociendo también que estamos ya en un viernes, ya estamos en un septiembre, que de un semestre era bastante interesante. Estábamos hablando yo, Belki y yo ahorita y Maribel, sobre la semana que hemos tenido cada uno y creo que el sentimiento ha sido así con muchos de los colegas. Veo que se están participando. No obstante, pues nada, es presentarnos y conocerlos un poquito más. A ver quiénes están aquí. También voy a hablarles sobre el webinar, una descripción súper extensa, pero ponernos en la misma línea de lo que vamos a estar hablando. Y al finalizar este taller, lo que vamos a hacer son tres cosas. Ustedes van a poder ver, reconocer cuáles son esos roles y las competencias del docente en línea que han ido transformándose. De hecho, vi que en la sala hay colegas que han hecho estudios sobre este asunto en particular. Así que espero sus comentarios luego. También que evalúen los programas de capacitación y desarrollo profesional de docentes en sus respectivas instituciones. Y no es una forma de establecer un juicio crítico, sino es ver dónde nosotros estamos parados o dónde estamos situacionalmente para poder entonces determinar qué pasos debemos tomar para mejorar ese desarrollo docente. Y finalmente explorar algunas opciones o estrategias creativas para la formación de docentes en línea, además del webinar, además de las sesiones, de las conferencias y de los cursos, que es a lo que típicamente nosotros estamos acostumbrados. Así que también hay un disclaimer que me gustaría hacer. Nosotros vamos a estar hablando a lo largo de este webinar sobre las competencias y las funciones de los docentes en línea, pero reconocemos que estas no son exclusivas a la modalidad. Hemos visto que con los sucesos de los últimos dos años, ciertamente muchas de estas funciones y roles también se están viendo necesarias en la presencialidad y en otras modalidades. Así que con eso vamos a empezar con el primer tema que es el docente en línea. Y primero vamos a hablar de los roles. Y cuando aquí en este webinar hablamos de rol, nos referimos a la función que alguien desempeña. Y tradicionalmente nosotros en la academia, cuando pensamos en el profesor universitario, en el docente universitario, nosotros pensamos en un rol tradicional. Y este rol tradicional, sabemos que se ha evolucionado, pero típicamente ese profesor, ese docente, era visto como un transmisor o proveedor de conocimiento. Y basta pensar un poco o analizar cómo están construidos los salones de clase en muchas instituciones educativas alrededor del mundo, donde hay este podio, donde hay este escritorio, desde donde el docente ofrece su conferencia, transmite el conocimiento. Y luego entonces el docente como evaluador del aprendizaje, que es el que determina si hubo aprendizaje, si hubo adquisición de conocimiento y si hubo el desarrollo de esas destrezas. Luego, cuando nosotros, aquí veo también que en la sala hay mucha gente, hay muchas personas que han estado involucradas con educación a distancia por mucho tiempo. Saben que siempre se hablaban de unas funciones expandidas al rol del docente en línea, esto pre-pandemia. Y entonces lo que quiero llamarle aquí para efectos de este webinar como el rol expandido, que además de esos dos roles que acabamos de discutir, se suman otras más, ¿verdad? Por ejemplo, el docente como diseñador, gestor, planificador de experiencias de aprendizaje, ¿verdad? O diseñador instruccional. El docente como un tecnólogo, como un especialista en la tecnología, de las tecnologías que se integran en el proceso educativo. El docente como guía, mentor, autor y asesor. ¿Verdad? Porque también estamos acompañando a nuestros estudiantes y hay una cercanía dentro de esa distancia para poder ayudarlos a ser exitosos en ese proceso y en ese diseñarse aprendizaje. Luego, entonces, ahora lo que vamos al tercero es lo que le quiero llamar para efectos del webinar como el rol repensado. Hablábamos de que hay que repensar cuál es el rol. Y estos cinco roles, ¿verdad? Que se suman otros tantos, ¿verdad? Que coinciden con mucho de lo que se habla en la literatura. Pero está el docente como investigadora. No basta, ¿verdad? Con hacer aquellas cinco funciones. Y también el docente es un investigador en su disciplina, en la forma en que enseña también, en la metodología, entre otras cosas. El docente como gerente y administrador, el gerente del curso y del proceso de enseñanza-aprendizaje, cada vez las regulaciones y las estipulaciones federales y organismos acreditativos requieren que el profesor tome un rol mucho más gerencial en términos de ese progreso académico de los estudiantes. Así que también está el docente como gerente-administrador. El docente como facilitador del aprendizaje, la creatividad y el trabajo en equipo, que son de las estrategias que utilizamos dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje para maximizar esa experiencia. El docente como creador de contenidos, recursos y actividades de asesmen. Y ahorita por ahí el doctor Batís, que yo sé que él graba, hace videos. Hay un video reciente que hizo sobre el mercadeo y la psicología. Y vamos creando contenido. Y así mismo hay mucha gente de la sala que crean contenido no solamente para sus cursos, sino también para otro espacio de aprendizaje que... espacios de aprendizaje que han diseñado la virtualidad, como LinkedIn, como YouTube, como otras plataformas digitales. También tenemos lo que es el docente como generador de espacios de intercomunicación. Y bien importante porque dentro de la virtualidad, el docente juega un rol protagónico con facilitar las discusiones, facilitar los procesos de comunicación, que suelen ser más complejos porque no hay unos elementos que son propios o que son más fáciles de desarrollar cuando estamos trabajando de ambientes educativos más tradicionales y donde nos estamos viendo. Y a la comunicación no verbal también que ayuda con asuntos de confianza, del desarrollo de las relaciones, entre otras cosas. También tenemos el docente como modelo de trabajo, el aprendizaje y la ciudadanía digital. Ahí entra un rol muy importante donde el profesor debe, o el docente debe modelar esas características no solamente de la disciplina, sino también de integridad académica que se le requiere a sus estudiantes, igual en términos de la comunicación, entre otros. Hay un ejemplo que viene a la mente es como... Le pedimos a los estudiantes que en etiqueta es no escribir en mayúsculas, pero entonces el docente escribe en mayúsculas y así por el estilo. Y tenemos... Estamos un poco más en ese ojo de cómo nosotros modelamos esos comportamientos que esperamos de nuestros estudiantes. También el docente como motivador y apoyo del aprendizaje, del estudiante, ¿verdad? Hemos llegado a acompañar al estudiante en otros aspectos, ¿verdad? De su desarrollo, de su well-being. Hablaba con un colega los otros días que ya a nivel mundial se está viendo que la definición de student success o el éxito estudiantil ya no solamente graduación, persistencia y retención. Se está traduciendo también a cómo ese desarrollo completo como ser humano está bien alimentado, tiene buena salud, tiene un bienestar emocional, un bienestar psicológico. Son otras cosas que se están empezando a ver y que la universidad o las instituciones educativas están jugando un rol mucho más importante en estos momentos. Y finalmente, el docente como el participante en el proceso de aprendizaje, el desarrollo profesional y liderazgo, que es la segunda parte de este webinar que vamos a estar hablando del desarrollo profesional. Y esto se suman los otros roles que cumplimos, ¿verdad? Dentro de nuestras instituciones. Pero, ¿verdad? Hablamos, empezamos con dos, nos movimos a tres y añadimos ahí unos ocho roles más. Así que vamos a resumirlos un poco para poderlos ver ya de una forma más amplia. Podemos resumir estos roles, ¿verdad? En el rol pedagógico, en el rol de diseño o diseñador instruccional, en el rol consultivo, en el rol evaluativo, en el rol investigativo, en el rol social, en el rol administrativo, el tecnológico y el personal. Estamos hablando de unos nueve roles, ¿verdad? Y cada uno tiene sus diversas dimensiones y particularidades. Ahora bien, y esta pregunta, y pueden escribir su, pueden contestárselas ustedes a sí mismos, o pueden compartir sus impresiones en el chat. ¿Cuáles de todos estos roles ustedes creen que esperan los estudiantes, los docentes en línea? Típicamente, estos son los roles que establece la literatura, que se establece a nivel de exigencias por parte de agencias acreditativas, por normativas institucionales, entre otros. Pero, ¿cuáles de estos roles son los que realmente esperan los estudiantes, verdad? Porque está lo que espera la universidad, lo que esperan los stakeholders externos y lo que esperan nuestros estudiantes. Creo que hay algunos que puso todo, a veces eso y otros más, ¿no? ¿No? Vamos a ver, si quieren, ¿verdad? Pueden también participar escribiendo su respuesta en el chat, como les dije, o accediendo a menti.com y utilizando el código 6690-0776. Lo voy a escribir, dímelo otra vez. El código es 6690-0776. 6690-0776, ok, ahí está. Correcto. Entonces, tenemos aquí personas que nos han dicho que todos, el de facilitador del aprendizaje social y personal, sí, es verdad, estamos viendo cómo el docente está cumpliendo un rol tan importante. Yo creo que esto fue algo de lo más que a mí me gustó en términos de la pandemia, cómo vimos qué importante es el docente en la vida de un estudiante y su desarrollo cuando se convirtió en ese apoyo, que no solamente en el salón de clases, pero en ese apoyo personal, ¿verdad? Y de todas las situaciones que estaban influenciando su desempeño académico. Vamos viendo, ¿verdad? Vamos que casi todos han marcado todo, todas las alternativas. Esto va a estar disponible diseñado a este webinar para que lo puedan ver con calma a su tiempo y puedan también participar de forma síncrona en el momento que lo prefieran. Igual puedan ver las referencias donde pueden buscar los artículos, de donde sacan también estos roles. Y no viene solamente de estudios y literatura, también de lo que son estándares de calidad como los de ISTE, los Land Learning Consortium, para Teaching and Learning, ¿no? Así que ya hablamos de los roles, vamos entonces a movernos a las competencias. Y cuando hablamos de las competencias, nos referimos, ¿verdad? A las habilidades, aptitudes o idoneidad para hacer algo. Y específicamente hablamos cuáles son las funciones que tiene, cuáles son esas características que tiene que tener el docente en línea. Nuevamente, en la literatura, ha habido numerosos estudios. De hecho, aquí tenemos colegas en la sala que han hecho estudios sobre las competencias en línea. Puedo identificar al menos dos colegas que han hecho en esa línea. Pero en la literatura se identifican casi siempre cinco, se compenden en cinco, son muchas, pero, ¿verdad? Casi siempre se categorizan en cinco competencias principales. Las primeras son las competencias pedagógicas, ¿verdad? Tiene que tener un conocimiento, ese docente tiene que tener un conocimiento de las teorías de enseñanza-aprendizaje y del diseño instruccional y cómo aplicarlas a los procesos de planificación, de desarrollo y evaluación de experiencias de aprendizaje efectiva. También tiene que tener competencias tecnológicas. Debe tener conocimiento, habilidades y actitudes para la aplicación y el uso de herramientas tecnológicas en el proceso educativo. Además de esas, se suman las competencias sociales que tienen que ver con los conocimientos, habilidades, prácticas y actitudes para fomentar la convivencia armoniosa, así como el desarrollo integral continuo, ¿verdad? Y los vamos ya mismo a ver una interrelación entre las funciones y los roles. Luego tenemos las competencias de gestión o de liderazgo, que son los conocimientos, prácticas y actitudes orientadas a la búsqueda de la excelencia académica propia de los estudiantes y de la institución. Aquí vemos cómo ese rol, cómo esa función o ese rol del profesor no solamente impacta a sí mismo, impacta al estudiante, impacta a la institución a la que sirve y a la sociedad, ¿verdad?, últimamente. Luego también están las competencias investigativas, que son las competencias de conocimientos, habilidades y actitudes que permiten la búsqueda sistemática de respuesta a las interrogantes o problemáticas de sus disciplinas, ¿verdad?, o de la realidad educativa como tal. Entonces tenemos, ¿verdad?, las competencias disciplinarias, que esas son las que ya por efecto tienen los docentes, relacionadas a sus distintos, a las disciplinas que enseñan. Así que vamos a, ¿verdad?, hablamos de roles, hablamos de competencias, vamos a hacer un poco esa relación entre los roles y las competencias. En primer lugar, ¿verdad?, tenemos las competencias pedagógicas, hablamos de las pedagógicas y cuáles son los roles que se están atados a esas competencias, el rol de diseñador instruccional, los roles pedagógicos, ¿verdad?, y los roles evaluativos, que entre paréntesis ahí vas a poder ver, hablamos anteriormente. No, es que alguien como que abrió el micrófono. Por favor, mantenlo en silencio adelante, Rolando, disculpe. No, no hay problema. Recapitulando, retomando, competencias pedagógicas, ¿qué roles están asociados? El rol de diseñador instruccional y con todas esas subpruebles, ¿verdad?, que habíamos hablado en la sección anterior, el rol pedagógico, que es transmisor proveedor de contenidos, facilitador de aprendizaje, la creatividad del trabajo en equipo y el rol evaluativo. Luego, entonces, nos movemos a las competencias tecnológicas, que básicamente el rol tecnológico, ¿verdad?, el ser tecnólogo. Luego, entonces, en las competencias sociales, vemos los roles sociales y los consultivos, que los consultivos también podrían estar, de una manera u otra, atados al personal. En las competencias de gestión o de liderazgo, tenemos los roles personal y roles administrativos. Luego, entonces, en las competencias investigativas, tenemos los roles investigativos. Hay unos que son más evidentes, otros, ¿verdad?, necesitan esa interconexión. No obstante, están los roles y las competencias están intrínsecamente relacionadas, están estrechamente relacionadas. Lo pueden ver, ¿verdad?, en términos de estatales, a veces, en algunos casos, los mismos nombres. Y en otras ocasiones, pues, es lo que hacen, ¿verdad?, están ligados a lo que hacen y las destrezas que requieren para hacerlo. Aquí también hay varios estudios que pueden consultar. Uno de los que van a ver más referencias, de los más referenciados, y ellos es el de Campo Brenes y Solano. Así que los invito a leerlos. Es un estudio interesante. También yo sé que el doctor Torres hizo un estudio hace un tiempo atrás. El doctor Segarra, quien va a descanse, también hizo uno unos cuantos años atrás. Así que les invito para verlos. Y es más o menos. Casi muchos de estos estudios están relacionados en cómo el docente percibe ese dominio de las competencias particulares. Entonces, los roles y las competencias están atadas, ¿verdad?, o exigen, los roles y competencias del docente en línea, exigen una presencia y una participación activa o engagement, que es una palabra con la que estamos más familiarizados, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, vamos a hablar un poco sobre lo que es la presencia social en un curso en línea y sobre lo que es el engagement en un curso en línea. Y la presencia social la vamos a definir para efectos de este webinar, ¿verdad?, como esas estrategias intencionales que usa el docente para lograr la interacción pedagógica y la construcción del conocimiento, ¿verdad?, a través de conexiones con sus estudiantes. Y mediante el uso de la tecnología, las palabras, en palabras, ¿verdad?, y disculpen aquí este rol, en palabras de Liman y José Lazao, se trata de estar ahí. Es como nosotros estamos ahí por nuestros estudiantes. Y existen dos factores que contribuyen a la presencia social de docente en un ambiente virtual de aprendizaje. El primero es la intimidad y el segundo es la inmediatez. Intimidad, ¿verdad?, se refiere a ese nivel de conexión que sienten los estudiantes con el profesor en sus interacciones. Esto, vamos a ver un inventario de preguntas que nos podemos hacer para evaluar cómo podemos crear esa intimidad en términos de, para la presencia social, cómo nos sentimos más cerca o esa conexión con nuestros estudiantes. Y la inmediatez refiere, ¿verdad?, a la distancia psicológica que proyecta el docente, ya sea intencional o involuntariamente, porque hay veces que tiene que ver con la forma en que somos, ¿verdad?, y no estamos muy conscientes al respecto, en las interacciones con los estudiantes. Así que, tanto la intimidad con la inmediatez, ¿verdad?, están altamente influenciadas por el lenguaje verbal, que son las palabras que utilizamos, y entonces el lenguaje no verbal, que incluye el lenguaje quinésico, el paralingüístico, el cronémico, el áptico, el oculésico, entre otros. Cómo nos movemos las manos, el tono de voz, la rapidez con la que hablamos, o la lentitud con la que hablamos. ¿Verdad?, los toques que hacemos, los gestos, entre otras cosas, el movimiento, donde fijamos la mirada, entre otros. Pero ciertamente, en un contexto virtual, a veces esto, no están presentes, porque no tenemos muchas formas, a menos de que sea como ahora, que estamos síncronos, de forma sincrónica, y viéndonos en la cámara, que quizás puedan ver las expresiones que hacen los interlocutores. Así que, es preciso que seamos bien intencionales, y nosotros esto, cuando damos capacitación a la facultad, hablamos de la intencionalidad, ¿verdad?, de cuando hagamos las cosas, lo hagamos con la intención, ¿verdad?, que esté bien pesado, y lo estamos haciendo, por demostrar o modelar algo. Recuerden el rol de modelaje, ¿no?, en el uso de estos, al momento de interactuar con nuestros estudiantes, ¿verdad?, independientemente de la modalidad, porque esto nos sirve, tanto para la presencialidad, para el libre dejo, como para la virtualidad. Igualmente, también es importante que desarrollemos una, que estemos conscientes de cómo elementos de la diversidad, cultura, raza, género, nivel socioeconómico, trasfondo educativo, entre otros, influye en estos procesos, con respecto a la inmediatez, y la intimidad. Entonces, ¿verdad?, unas preguntas que nosotros nos podemos hacer, nosotros podemos evaluar cómo nosotros estamos comunicando, cómo nosotros estamos proyectando o ejerciendo esa presencia social en nuestros cursos o en línea. Y es, pensemos, nuestras expresiones faciales, gestos y entonación, transmiten entusiasmo por lo que estamos enseñando. Propiciamos que los estudiantes traigan sus experiencias y conocimientos de discusiones, ¿verdad? Y esta pregunta está ligada a cómo hacemos sentir a los estudiantes que estamos ahí para ello, que nos interesa ese desarrollo. ¿Qué hacemos para contextualizar lo que los estudiantes están aprendiendo? Promovemos un ambiente de aprendizaje de respeto, visibilidad y equidad. Y esto también se ve en asuntos de las imágenes que utilizamos para representar distintas cosas. ¿Quiénes representamos? ¿Quiénes excluimos? Los actores que incluimos en lectura, ¿a quiénes excluimos? ¿Qué conductas modelamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuán rápido respondemos a las preguntas de nuestros estudiantes? Yo he estado como estudiante de línea y a veces desesperante cuando un docente no me responde en un tiempo específico con una pregunta que le tengo. A veces también hay asuntos donde estamos todos acostumbrados a la inmediateza y a lo rápido, ¿verdad? De las redes sociales, de otros medios de comunicación, que a veces, como dimos, que va a ocurrir lo mismo. Pero ¿cuánto me tardan responder a sus mensajes? ¿Qué tipo de retroalimentación proveemos a los estudiantes? Esto es tratado con algo que vamos a ver ya mismo y ¿qué hacemos para llegar y conectar con nuestros estudiantes? Así que esas son unas preguntas que nos podemos sentar, se pueden sentar a hacerse y como a pensar un poco qué estrategia están utilizando porque les aseguro que van a poder identificar quizás algunas áreas de oportunidad para entonces mejorar esa presencia social con sus estudiantes. Dimos, ¿verdad? Que estos roles y competencias están relacionados mucho o exigen lo que es la presencia social que es estar ahí en palabras más sencillas y también el engagement o la participación activa. Ahora bien, para efectos de este webinar estamos definiendo lo que el engagement como la medida en que los estudiantes y el docente están comprometidos y activamente involucrados en ese proceso de aprendizaje. Y existen cinco elementos de engagement en los ambientes virtuales de aprendizaje. está el engagement cognitivo que se refiere al proceso activo de aprendizaje, ¿verdad? Lo que los estudiantes hacen y piensan para aprender. Y esto lo vemos algunos indicadores que vemos en el salón de clases virtual, ¿verdad? Una mayor inversión psicológica en el aprendizaje, preferencias por los desafíos, deseos por ir más allá de los requisitos básicos, la persistencia en el curso, ¿verdad? Y ese es el engagement cognitivo del estudiante y cómo nosotros lo vemos. Luego tenemos el engagement social y relacional, ¿verdad? Que tiene que ver con la inversión social en el proceso educativo. Y algunas formas, ¿verdad? O a sus indicadores sobre este tipo de engagements es la participación en actividades dentro y fuera de la sala de clases. El desarrollo de sentido de pertenencia, ¿verdad? Que se siente que es parte de ese grupo de aprendizaje, de esa comunidad de aprendizaje, de un programa, a nivel de programa, entre otros, y el desarrollo de relaciones con propósito y confianza, tanto con el docente como con otros estudiantes. Tenemos también el engagement conductual que tiene que ver con hacer el trabajo y adherirse a las reglas, ¿no? Y entonces, los indicadores de este engagement, cómo lo vemos reflejado, cuando hablo de indicadores, me refiero a cómo lo vemos reflejado en un salón de clases virtuales, cuando vemos cumplimiento por las reglas y normas del curso, entrega a tiempo, en respuesta a entregar los trabajos, entre otras cosas, la participación activa en actividades académicas, en el desarrollo de destrezas multidisciplinarias, en el desarrollo de lo que se conoce como agencia o student agency, ¿verdad? Y en el apoyo a los compañeros, lo que cuando pensamos apoyo a los compañeros está el típico grupo de WhatsApp donde los estudiantes forman y allí se comunican y tratan de hacer ese antiguo study group que ocurría o grupo de estudio, en muchas ocasiones se daba en el contexto presencial, en la biblioteca o en lugares específicos del campus universitario, entonces ahora lo han movido a otras redes, ¿verdad? Para darse ese apoyo. Luego tenemos el engagement colaborativo que está relacionado al desarrollo de las relaciones y redes, ¿verdad? Con el docente, con los compañeros, con la industria y con la institución que apoyan el aprendizaje. Por ejemplo, algunos indicadores pueden ser aprendizaje entre pares, el desarrollo de relaciones con los profesores, el desarrollo de oportunidades con conexión con oportunidades institucionales, por ejemplo, participación en intercambios, en internados, en organizaciones estudiantiles, el consejo de estudiantes, el desarrollo de redes profesionales. Ahorita, Yuvel Kiss presentaba, ¿verdad? Una de las actividades era una antigua embajadora de HEDS que iba a hablar sobre la importancia de maximizar las oportunidades dentro de la carrera universitaria y esas redes profesionales que desarrolla como estudiante y después continúan, ¿verdad? También es una evidencia del engagement colaborativo y finalmente el engagement emocional que tiene que ver con los sentimientos y actitudes hacia el aprendizaje, hacia la materia, hacia el docente, hacia las actividades que se utilizan en el aprendizaje de la misma institución, ¿verdad? Que son otras formas en que los estudiantes se involucran y esto se puede ver en el manejo de las expectativas, en las articulaciones de las presunciones, en el reconocimiento de motivaciones y en el compromiso con el aprendizaje. Y bien importante cuando, y traemos esto a la discusión, ¿verdad? Hablamos sobre la presencia social y el engagement dentro del contexto de los roles y las competencias porque son aspectos que se están viendo más de cerca especialmente con nuevas regulaciones federales, especialmente aquella que tiene que ver con la interacción regular sustantiva en los cursos en línea, ¿verdad? Que ese es otro tema de webinar distinto, pero es un asunto bien importante que ahora cobra un auge mayor y va a estar en mayor escrutinio en términos de cómo nosotros aseguramos de que estamos en una parte, el docente específicamente está en una participación continua en ese proceso de aprendizaje en un aula virtual. Bueno, ya hablamos de las competencias, ¿verdad? Y hablamos de los roles, vamos a hablar entonces de las competencias de los docentes del desarrollo profesional y esta la vamos a hacer en el chat, hay una manera de participar en Menti, pero para efectos de aprovechar el tiempo, vamos a pensar en nuestros programas de capacitación para los docentes en sus respectivas instituciones. Escriban en el chat, ¿verdad? Vamos a evaluar las distintas cosas que hacen, ustedes entienden que necesitan, escriban ayuda, si creen que es que un programa que necesita una urgente reconceptualización, escriban ajuste, si piensan que es un programa que es bueno, que está bien, pero que quizás le irían bien algunos ajustes o algunas mejoras y finalmente sostener, la palabra sostener para un programa de capacitación que es todo lo que ustedes quisieran que fuera. Nuevamente, repito, pensemos en nuestros programas de capacitación y desarrollo para los docentes en sus respectivas instituciones y pensemos entonces son programas que quizás necesitan ayuda, escribiendo la palabra ayuda, ajuste o sostener. Ok, vemos, ¿verdad? Ajuste, ayuda, muy bien, y esto, ¿verdad? Hay otro que dice sostener, ayuda y ajuste, muy bien. Esto, esto en realidad es una, tiene que ver con dos cosas, tiene que ver con realidades institucionales, a veces dentro de una misma institución, pueden haber distintos programas que necesiten ayuda, otros sostener, igualmente también está en expectativa de lo que el docente quiere y lo que realmente la institución está ofreciendo para el desarrollo de los docentes. Así que, gracias por participar en esta actividad si después quieren participar de forma sincrona en mente y les estoy copiando el enlace y el código. Así que, para que vean más o menos en nosotros en la Universidad Interamericana de Puerto Rico previo un proceso de reconceptualización que tuvimos del programa de desarrollo docente, lo que se hacía típicamente a nivel de sistemas es que ofrecíamos unas conferencias magistrales y talleres ocasionales como uno, de uno a cinco por año dependiendo, dependía de verdad del año y de las prioridades de ese año y orientados mayormente a la pedagogía, un énfasis en las competencias pedagógicas y como siempre y esto es muy común que se ofrecían ayudas económicas en términos de costear seminarios, cursos, en academias entre otras cosas para actividades de la institución o actividades de otras organizaciones universidades entre otros. A nivel de unidades académicas o de campus ocurrió también lo mismo esas conferencias y talleres en muchas ocasiones dentro del contexto de educación en línea el mayor énfasis era en destrezas tecnológicas en el uso de la tecnología y entonces el apoyo esto es algo que contaban los docentes que es el apoyo más individualizado en términos del aprendizaje en línea y las ayudas económicas por los distintos comités. Ahora bien, viendo como hicimos la evaluación de nuestros respectivos programas de desarrollo docente entonces pensar cómo esos programas hay algo que pueden de camino a sus casas en la tarde de hoy cómo esos programas están alineados al desarrollo de esas competencias realmente nosotros las instituciones estamos proveyéndole a nuestros docentes las actividades o las experiencias para que desarrollen esas competencias que necesitan para ser exitosos en la virtualidad esa es una buena pregunta que debemos hacernos entonces cómo nosotros podemos hablábamos de que había que repensar el rol hablamos del rol repensado ahora vamos a hablar del desarrollo profesional de los docentes de forma repensada y voy a hablarles brevemente de un estudio de caso que es el estudio de caso de la Universidad Interamericana de Puerto Rico nosotros hicimos los siguientes pasos para reconceptualizar nuestro programa de capacitación en primer lugar nosotros creamos el Instituto para la Calidad de la Educación en Línea que vino siendo el centro o el organismo a través del cual se estarían desarrollando estas experiencias luego entonces hicimos un basado en esas competencias que hablamos las identificamos y las escogimos las utilizamos como pilares de nuestro programa de capacitación y desarrollo entonces por ejemplo en competencias pedagógicas dábamos talleres o asuntos de enseñanza diseño instruccional evaluación del aprendizaje interacción pedagógica competencias tecnológicas ¿verdad? manejo del sistema del LMS o gestión educativa integración o manejo de tecnologías educativas terciarias entre otros las sociales talleres de comunicación interacción sincrónica y asíncrona presencia social empatía manejo de conflicto trabajo en equipo diversidad de inclusión entre otros y así por el estilo con las demás competencias lo que hicimos realmente es decir estas son los fundamentos ¿verdad? como la sociedad para la gerencia de recursos humanos trabaja un modelo basado en competencias donde desarrolla ¿verdad? distintas experiencias para el desarrollo de las competencias particulares que debe tener todo profesional en recursos humanos luego hicimos un estudio de necesidades esto fue en un momento y reconocemos que fue un contexto bien atípico porque fue justo en el medio de la pandemia en julio de 2020 administramos un cuestionario para identificar las necesidades de capacitación de nuestros docentes y esto fue en pleno julio ¿verdad? que suele ser cuando la facultad está de vacaciones nosotros le pedimos a los participantes que indicaran sus necesidades preferencias e intereses de capacitación en estas cinco áreas y logramos ver una tasa de respuesta de 43.2% y entonces les voy a presentar los resultados de grandes rasgos pero y esto lo incluyo para efectos de que si quisieran replicar una práctica similar nosotros usamos en ese momento Watermark Course Evaluations and Surveys que es la herramienta que utilizamos nosotros para evaluaciones y cuestionarios pero pueden fácilmente utilizar un SurveyMonkey y Qualtrics o cualquier otra Forms incluso que tengan y nos tomó nosotros aproximadamente dos meses entre el diseño y administración de la encuesta y la evaluación de los resultados luego verá aquí tienen una las competencias tecnológicas cuáles salieron estés preguntando la facultad cuáles ustedes creen que necesitan que deben ser prioridad y entonces las de nuevas tecnologías el uso de las videoconferencias tecnologías terciarias en las pedagógicas estrategias de enseñanza para cursos en línea técnicas para evaluar el aprendizaje planificación y alineación del diseño instruccional en competencias sociales trabajo en equipo grupo presencia social procesos de comunicación competencias investigativas las bases de datos del centro de acceso a la información o biblioteca la alfabetización informacional en términos de recomendaciones mejores prácticas y open electronic resources o OER y finalmente la de gestión programación de cursos en línea en banner consejería académica utilizando interweb que es lo que usamos para que los estudiantes puedan hacer su matrícula y estrategias de retención luego que nosotros identificamos cuáles eran esas necesidades y preferencias de la capacitación y desarrollo de los profesores o del profesorado nosotros entonces alineamos estas estrategias que estábamos desarrollando a través del Instituto para la Calidad de la Educación en Línea con las estrategias o prioridades estratégicas del presidente y la institución y esto nos abrió paso para nosotros trabajar con otras oficinas a establecer actividades y experiencias que trascendieran lo que era directamente académico y así colaboramos con asuntos estudiantiles colaboramos con el Instituto de la Universidad de la Universidad con asuntos curriculares con relaciones internacionales el Centro de Acceso a la Información entre otras estaciones de divisiones de la universidad ¿verdad? también hicimos un acervo de recursos nuestro presupuesto estaba extremadamente limitado en aquel entonces por lo que decidimos recurrir a nuestro mejor recurso que fue el recurso interno y entonces hicimos un acervo ¿verdad? escribimos a los profesores mire quiénes están interesados en compartir sus conocimientos y experiencias y entonces lo metimos a través de un formulario en forms ¿verdad? en ese momento tuvimos 34 voluntarios no obstante en la medida que fueron los profesores participando y involucrándose con la vicepresidencia de distintas formas y fuimos identificando otros talentos o fueron recomendados por otros colegas que fuimos incorporando ese proceso y esto ¿verdad? lo que fue el acervo de recursos nos tomó más o menos como una semana para crear y enviar la hoja de inscripción pensando ¿verdad? y cómo nosotros repensamos lo que es el desarrollo docente hay que pensar fuera del adictramiento típicamente pensamos en conferencias y talleres conferencias y talleres y hay que irnos un poco más ¿qué nosotros hicimos? mira nosotros hicimos varias estrategias le llamamos las experiencias que forman parte del Instituto para la Calidad de la Educación en Línea primeramente tenemos las comunidades de práctica hicimos una comunidad de práctica en nuestro LMS utilizando la opción de organizaciones ¿verdad? y inscribimos a la facultad allí y nosotros lo que hicimos fue creamos cuatro áreas ¿verdad? en esa comunidad un centro de ideas idea centers que son foros de discusión para que los profesores compartan sus dudas preguntas ideas y mejores prácticas un centro de aprendizaje o learning center donde ahí colocábamos vera no solamente estaban las salas de adictramiento para los adictramientos sincrónicos sino que también estaban las grabaciones de y los recursos de lugares de actividades pasadas ¿no? igual el knowledge center tenemos recursos o enlaces importantes para la enseñanza en línea como calendarios académicos procedimientos plantillas entre otras cosas y finalmente el help center que eso se transformó con otro programa que desarrollamos eventualmente que es un enlace al centro de apoyo académico de estudiantes en línea que es un help center para estudiantes y para profesores de la universidad y aquí a grandes rasgos ¿verdad? esto es parte de la comunidad de las distintas áreas de la página de bienvenida de lo que es la parte de idea center y el knowledge center y entonces ¿cómo nos fue? pues mira esta comunidad se convirtió en un canal de comunicación directa con la facultad para compartir información relevante a sus roles así también como necesidades e intereses nos permitió crear un centro para nuestros esfuerzos de capacitación y desarrollo porque todo se programa desde allí para poder ayudar por la contabilidad de los profesores quienes participaron ¿verdad? y podemos tener ese registro del desarrollo docente se convirtió un espacio para intercambiar las ideas recursos mejores prácticas en enseñanza en línea también se convirtió en lo que llamamos feedback loop ¿verdad? que nos da retroalimentación sobre las distintas estrategias que estábamos utilizando para tener un mejoramiento continuo y finalmente una plataforma para apoyar el cumplimiento con las políticas institucionales estas otras partes no las voy a cubrir para poder discutir las otras estrategias pero van a tener acceso a esta presentación pueden verla con calma y unos templates que pueden utilizar entre otras cosas también hicimos una actividad de iniciar el año académico que le llamamos como el kick off del año académico y nuestra intención era lograr que los profesores fueran con estrategias y prácticas que pudiesen aplicar ese inicio de año inicialmente lo trabajamos como tipo conferencia una conferencia magistral luego ocho sesiones concurrente el segundo año cambiamos un poco la dinámica entonces quisimos hacer talleres por la mañana conferencias en las tardes y lo dividimos en cuatro días distintos y para que los profesores no se vieran con la disyuntividad de qué sesión concurrente escoger pues lo que se ofrecían a los talleres back to back y estos talleres fueron ofrecidos por profesores de nuestra institución sobre estrategias de comunicación estrategias de partnering entre otros también trabajamos un best practice showcase ¿verdad? emulando las prácticas de nuestros colegas de HEDS y de otras organizaciones creamos un el encuentro para la calidad de la educación en línea es un showcase para mejores prácticas dentro de la institución y buscamos aquellas prácticas ¿verdad? que fuesen creativas de impacto replicables y enmarcadas en calidad entonces hacemos un call for proposal donde los profesores ¿verdad? una convocatoria donde los profesores someten sus propuestas estas propuestas son evaluadas por un comité compuesto por representantes de diversas oficinas de la vicepresidencia de asuntos académicos y estudiantiles y luego entonces se seleccionan las ponencias con mayor punto asunto las que se seleccionan ellos las graban ¿verdad? en términos de se graban porque es un evento asíncrono ¿verdad? donde ellos graban sus presentaciones explicando ¿verdad? describen la práctica explican por qué es una buena práctica y cómo contribuye a la calidad de educación a distancia también cómo, dónde y cuándo aplicaron la práctica y recomendaciones para replicar esa práctica ¿verdad? porque creemos que la puedan replicar otras instituciones y esas se grababan utilizando la herramienta de Blackboard Collaborate Ultra que era la nuestra luego hicimos el lanzamiento del evento el primer año lo que hicimos fue postear las presentaciones dentro de los foros de discusión de la comunidad de práctica no obstante cambiamos los participantes podían interactuar con ellos a través de los foros el año pasado lo que hicimos fue compilamos todas estas mejores prácticas en un curso en RISE lo publicamos y luego entonces las personas los participantes podían interactuar con los ponentes en un Padlet que hicimos para el evento y esa fue una estrategia un poquito más efectiva que la primera y esta vez estamos ahora representando como un evento híbrido que tenga un componente virtual y un componente presencial también hicimos el National Distance Learning Week que lo que hicimos fue tratar de resaltar trabajos de nuestros profesores haciendo conferencias tuvimos un panel que habló sobre la transición hacia la virtualidad el doctor Marcos Torre presentó un estudio sobre el desarrollo de la oferta académica en Puerto Rico y también tuvimos unos profesores invitados de Boston College y de la Universidad de Arizona para hablar sobre la visibilidad de la investigación académica también creamos un Wakelet con distintos recursos que las personas que quisieran conocer más sobre educación a distancia y cómo tener una inmersión en ella ¿verdad? básica pues pudieran tenerlos accesibles luego también nuestro programa nuestra experiencia más exitosa nuestro programa más exitoso fue el programa de mentoría que lo que creamos creamos el programa de mentoría es el diseño instruccional interactivo donde seleccionamos facultad les enseñamos cómo desarrollar lecciones interactivas utilizando las herramientas le damos una licencia institucional de la que tenemos institucional para que creen esas lecciones y este ha sido como les dije nuestro programa más exitoso y el más transformado porque hemos estado cambiándolo cada semestre cada semestre hacemos algo distinto nosotros ofrecemos tres cortes de ese programa la de verano la hemos puesto en Orvela porque es un programa que requiere mucha participación por parte de nosotros en la vicepresidencia y mucho tiempo y hemos dedicado al corte de primavera y el otoño se le enseñan a usar varias herramientas y entonces ahora se hacen unas mentorías grupales donde se les enseña y van desarrollando poco a poco la lección interactiva de hecho en el grupo que tenemos ahora están pasando por lo que se llama el design spring que es un proceso del user experience una emulación de eso para desarrollar sus lecciones van a hacer prototipos van a hacer feedback sessions entre otras cosas hemos tenido casi siempre son 20 a 25 participantes por cohorte estas todas las que hemos hecho desde el 2021 que hemos empezado y pues tenemos ahora 21 profesores participando en la de otoño donde me acompaña el colega Iván Martínez como uno de los mentores y la doctora Estefania Jiménez que está en sala también que ha sido una de las mentoras del programa finalmente tenemos el programa beta testers que nosotros tenemos muchas tecnologías que tenemos que evaluar y queremos verificar cómo podemos optimizar su uso o verificar si son apropiadas para los docentes y es lo que los docentes necesitan y así que creamos el interonline beta tester que lo que hacen es los docentes empleados y estudiantes de la universidad pueden utilizar y probar distintas herramientas le damos como un early preview para que puedan darnos retroalimentación sobre estas herramientas y sobre si las ven viables dentro del proceso de aprendizaje entre otras cosas desde su inicio hemos hecho beta testers program con Webex Sendes Labster RAISE 360 y el último que hicimos fue SMOL y esto también ha sido un programa que ha sido interesante porque la facultad ha tenido la participación en esas decisiones sobre qué tecnologías adoptamos o no y también darnos retroalimentación no es buena en el day to day así que básicamente esto también se suma a otras estrategias que hemos hecho a nivel de talleres autodirigidos que los profesores completan en tiempo eso es algo que la facultad nos ha dicho que les gusta porque pueden retomarlo en cualquier momento pueden completarlo a su propio ritmo y ha sido también de los más exitosos y también tenemos un interonline faculty started kit que es como un kit para que el docente que se inicia en la virtualidad los ayude así también como el curso de fundamentos en diseño y docencia de ambientes virtuales de aprendizaje que es el curso que utiliza la institución para certificar a sus profesores para el diseño y docencia de cursos en línea y básicamente lo que nosotros hemos dado a buscar otras formas en involucrar a los docentes y que puedan aprender fuera de este espacio de una hora media hora que no se sienta como otro asunto más que añadimos a nuestra carga de agenda sino espacios que aportan a su desarrollo y que les ayuda a resolver problemas que están enfrentando en la sala de clases y que a la misma vez les permiten ellos contribuir a la institución a través de sus voces y sus opiniones así que esto verdad hemos hablado de las competencias los roles y una forma de repensar este desarrollo profesional he creado un Padlet para que ustedes cuando puedan ver esta presentación con calma puedan también hacer sus preguntas particulares sobre cómo se operacionalizó alguna de las cosas y puedan también aclararla y trabajar un poco de forma asíncrona que es algo que lo que debemos prepararnos para los próximos dos años verdad como diseñamos para lo sincrónico y asíncrono a la misma vez y que algo que este webinar que se ofrece hoy 10 meses más tarde la gente siga participando y sigue sintiendo que participó de este momento donde están todos ustedes y eso aplica convenciones aplica cursos entre otros así que hasta aquí mi participación espero que esto vaya atendido sus expectativas para la sesión y abro el espacio para las preguntas que tengan comentarios también es correcto sí aquí estoy ustedes en el Zoom nuestro tienen la oportunidad de activar su micrófono y su cámara he visto algunos que han activado la cámara y yo creo que no se han dado cuenta pero todo el mundo sí se ha dado cuenta así que tengan cuidado cuando se activa la cámara pero pueden activar el micrófono o utilizar el chat como dijimos así que Maribel ha estado bien activa también miro de aquí de nuestra oficina poniendo los enlaces tanto para la encuesta aunque se le va a enviar también por email pero la encuesta el que quiera adelantarlo puede hacerlo ahí y el enlace para el certificado porque acuérdense en que ahora a través de este enlace se nos hace mucho más fácil no nos envíen email porque lo que necesitamos es que aquí lo haga y preguntas muy interesantes las estrategias que ha compartido y gracias por darnos crédito pueden copiar a nosotros lo del best practice es genial al contrario nos encanta y esperamos que para el próximo best practice poder tenerte Rolanda a ti y a algunos de los otros colegas que están hoy con nosotros aquí estoy viendo que la doctora Ángela no sé si estás viendo tú también ah mira aquí Eugenio hizo una pregunta ¿cuál es su feedback de los estudiantes con las clases a distancia Rolando? disculpen donde hemos recibido nosotros hacemos unos esfuerzos particulares sobre lo que el feedback de los estudiantes con respecto a la educación a distancia a sus cursos a distancia no obstante donde hemos hecho un esfuerzo distinto un acercamiento distinto ha sido a través de prueba de mentoría porque le hemos pedido a los profesores ok prueben hagan la prueba de si presentando esta información de una forma más interactiva y aplicamos principios de lo que es el plain language las micro lecciones lo que tiene que ver también con la segmentación entre otras cosas para que ver cuál es la reacción y lo que nos han contado los profesores que la retroalimentación que han recibido de sus estudiantes fue impositiva que por favor que quieren ver más cosas así eso ahora nos exige a nosotros a la institución a ser un poquito más proactivos en términos de ir cambiando esos espacios esos ambientes virtuales de aprendizaje y creando unas experiencias un poco más interactivas que también sean porque tenemos que reconocer que nuestras poblaciones estudiantiles han cambiado y ellos están acostumbrados a unos códigos visuales a unas interfaces a la cual quizás no responden solamente a las tecnologías que típicamente adoptamos en la academia así que ver cómo encontramos ese espacio también algo que le decimos a nuestros profesores mire enamora a sus estudiantes de la disciplina y esto usted lo puede hacer para mí uno de los momentos una profesora de intermetro una colega que me enseñó los conceptos de la estequiometría química que a mí nunca la pude comprender usando un sándwich con estas analogías hablábamos ahorita de cómo creamos presencia cómo contextualizamos y usó algo tan sencillo como un sándwich cómo uno hace un sándwich y cómo ese sándwich nos ayudaba a nosotros a entender principios tan complejos como los de estequiometría y ese es el mensaje que le llevamos a la facultad de ir viendo cómo podemos presentarlo y cómo podemos contextualizarlo con ese lenguaje con esos conocimientos que tienen los estudiantes y cómo nosotros admitimos esa pasión que sentimos por lo que enseñamos a nuestros estudiantes para que ellos también la tengan también con las evaluaciones de profesores de la facultad que se hace se recibe retroalimentación y algo que ha causado la pandemia que hemos podido identificar aquí en la oficina es que a raíz de la pandemia los estudiantes están esperando más momentos de reuniones sincrónicas ¿verdad? mayormente los cursos de línea son completamente síncronos 100% hay self-paced ¿verdad? no implica que no hay interacción sincrona pero están queriendo más quieren ver más a ese profesor quieren que tener esa conferencia semanal donde aunque no puedan participar puedan ver luego la grabación y esa es una de las cosas que también hemos estado viendo que ha sido la influencia de la presencialidad de los remotos a la virtualidad que les ha gustado ¿verdad? algo que recibe es que les ha gustado la flexibilidad que quizás aquellos que estaban un poquito más reacios a tomar cursos en esta modalidad al haber estado al otro lado y ver entonces cómo es la educación ¿verdad? encaja con sus vidas complejas que yo creo que todos aquí tenemos hoy en día unas vidas muy complejas pues entonces han encontrado ese espacio donde dicen mira contra me gusta la educación a distancia ciertamente hay mucho que hacer en términos de diseño instruccional hay mucho que hacer en términos de docencia son dos elementos que se deben combinar y se deben articular adecuadamente para que sea una experiencia mucho mejor para los estudiantes y los servicios los servicios que apoyan a los estudiantes eso es correcto tenemos otras preguntas Moraima Ruiz pregunta de que si tienes una referencia que le puedas recomendar para los que ofrecen cursos técnicos en línea como por ejemplo los chefs tú que estás hablando de sándwich ahorita puedo buscarle algunas no tengo en la presentación pero si hicimos este ejercicio al inicio de la pandemia nos reunimos con los profesores de nuestra carrera corta porque ahí está un mayor reto donde tú tienes mucho que hacer hay unas cosas que podemos sustituir y otras cosas que no y entonces como encontrar el mejor balance empezamos a hacer un acervo para maneras creativas de cómo cómo poder atender las particulares de disciplinas porque hay disciplinas que son bien particulares y esto no es one size fits all no podemos hacer un diseño intrusional y nos aplica a todos perfectamente porque hay asuntos disciplinarios que hay que ver y ver cómo entonces los traducimos a la virtualidad y qué se puede hacer qué no se puede hacer y cuál es el equivalente razonable que se puede trabajar en aquellos casos pero puedo buscar porque hicimos un wakelet de esos ok excelente también cómo desarrollar pregunta acá Nieves cómo desarrollar las destrezas blandas cuando el curso es a distancia yo diría podría decir que una de las maneras que pueden hacerlo es a través de las actividades nosotros algo que también estamos llevando a la facultad es movernos a las evaluaciones auténticas a veces típicamente si hacemos una reflexión nosotros enseñamos como nos enseñaron a nosotros en nuestras respectivas escuelas o disciplinas y hay que movernos un poco más allá del examen y de la asignación hay que ver otras formas de evaluar sé que hay unas colegas de la Universidad de Sagrado Corazón que hicieron un proyecto presentaron en EGEDS pasado que estuvo buenísimo y son distintas cosas que pueden involucrar a los estudiantes y ellos hicieron el co-teaching el team teaching y cómo eso trajo otros beneficios y el colaborar con otros profesores el crear otras estrategias o actividades que nos permitan evaluar de distintas maneras los materiales a veces que utilizamos la forma en que articulamos a veces incluimos en el diseño instruccional actividades no por incluirlas pero verdad que no pensamos en ese propósito en esa intencionalidad y también algo bien particular comunicarse a los estudiantes si algo funciona con los estudiantes adultos y está documentada la literatura es que si explicamos a los estudiantes adultos por qué estamos haciendo las cosas es mucho más probable que ellos puedan entender y se involucren más con ese proceso de aprendizaje por eso la autorreflexión es muy buena bien dirigida es como que piensas estas cosas tienen que ser bien internacionales y tienen que estar bien planificadas aquí Karen pregunta que cuando ofreceremos más talleres para adestramientos en estas plataformas bueno en el caso de JET se ofrecen varios temas diferentes ahora mismo está corriendo un taller por la doctorana de Milena Lukumi enfocado al diseño instruccional las mejores prácticas para retener estudiantes todavía está a tiempo si le interesa participar nos puede enviar un email a infoaget.org el taller es totalmente en línea son cuatro semanas y se le ofrece un certificado de educación continua este tiene costo porque son cuatro semanas con un recurso experto pero webinars puede entrar a nuestra vuelta y va a ver todos los demás temas que vamos a tener no sé si Rolando ustedes tienen algún otro no sé de qué institución es Karen sino puedes decir por si te puedes beneficiar de algún otro yo diría una buena manera de no ponerse al día en muchas cosas es estar pendiente a organizaciones como JET Online Learning Consortium ISTE a veces Quality Matters hace alguna libre de costo hay muchos grupos de profesores que se unen y hacen este tipo de actividad seguir a personas particulares en Puerto Rico tenemos unos colegas excelentes que se pasan publicando videos en las plataformas como LinkedIn como Facebook YouTube que también ayuden en esos procesos y siempre yo creo que algo que va a ayudar no solamente hay que repensar el rol del docente y el desarrollo profesional pero también como nosotros interactuamos unos con los otros como comunidad académica para el desarrollo de la educación y es tratar de salir un poco de esto es mío y no lo comparto y ver cómo nos podemos colaborar unos con los otros correcto también René Batí saludos profesor dice que están los profesores en línea evolucionan bueno es una pregunta están los profesores en línea evolucionando y adaptándose a los cambios generacionales de los estudiantes me imagino quieres saber tu opinión Rolando bueno yo no puedo hacer una opinión categórica yo puedo hacer una opinión basada en lo que yo he visto y aquellos que lo han hecho excelentemente hay gente que en cierta medida la pandemia los ayudó a repensar toda su forma de ver la docencia y a intercomporar cosas que dijeron yo nunca voy a hacer esto y lo han hecho y antes no es excelente resultado y luego de regresar al salón de clase siguen utilizando estas buenas prácticas y he tenido otros que todavía necesitan y yo creo que hay una parte por más desarrollo profesional que le demos a un docente tiene que haber un convencimiento es como los estudiantes por más que nosotros le enseñemos le demos la mejor clase si no hay una actitud por parte del estudiante por aprender o de cambiar cambiar actitudes adquirir conocimiento este es de parte y parte pero he visto de las dos cosas he visto profesores que se están adelantando he visto proyectos muy buenos que están saliendo de hecho yo creo que hay muchos docentes se subestiman a veces participamos yo no tengo una buena práctica yo creo que hay muchos profesores que están haciendo cosas excelentes y deben someter a estos best practices por ejemplo que próximamente tiene heads a estas otras actividades porque están haciendo cosas muy buenas lo que pasa es que no las están comunicando y yo creo que pensar y no subestimar de lo que están haciendo en el salón de clase hay cosas que son tan sencillas pero tienen un impacto mayor eso es así y by the way hablando del best practices agradecemos a los que todavía están aquí tenemos todavía 112 estamos excediéndonos un poquito el que se tenga que ir pues puede volver a la grabación que se va a publicar el lunes en nuestra página pero sobre el best practices este año como estamos celebrando el 30 aniversario les adelanto ya salió el curso el proposal está disponible tienen hasta noviembre para someter sus proyectos pero este año vamos a incluir estudiantes que también están haciendo proyectos innovadores muy creativos con la tecnología y además de facultad y administradores pues vamos a tener estudiantes así que si usted conoce a un estudiante que tenga algún proyecto por favor anímelo a que también someta una propuesta aquí veo que Rosalba Artis pregunta si ha realizado alguna investigación sobre el desarrollo de los procesos cognitivos en la educación virtual o las mejores prácticas de evaluación en la educación virtual de la primera entiendo que si no puedo ahora mismo que me venga a la mente pero si de la segunda hay libros buscamos las palabras high impact practices y hay libros sobre prácticas de alto impacto en los cursos en línea en cursos y programas porque hay unas que se hacen a nivel de cursos ¿verdad? y otras como el portafolio el portafolio es una práctica de alto impacto en los cursos en línea y otras a nivel de programa como los cursos capstone los cursos colaborativos el servicio comunitario que también puede ser a nivel de curso o programa entre otros y hay libros hay libros y hay artículos sobre esos high impact practices excelente entonces veo aquí en el chat que Ana Milagros dice que le interesa el cómo retiene estudiantes soy de IDP University IDP es miembro de gesta así que Ana Milagros si quieres enviarnos un email a info.x.org para darte más información del taller por si todavía tienes la ¿verdad? te interesa participar para entonces darte el acceso está bien y registrarte y decirte cuáles son los requisitos ¿verdad? y el costo en el caso déjame ver hay más aquí todo lo demás gracias excelente excelente presentación creo que lo estás viendo Rolando así que mucho éxito Maribel sigue poniendo ¿verdad? aquí está lo del Best Practices Showcase y Maribel si puedes poner nuestro email para más información para Ana Milagros que nos pueda enviar un email y recuerden poner someter para el certificado los que les interese el certificado y dar el enlace que está aquí en el chat lo que tienen que hacer sé que la gente sigue escribiendo y se sigue subiendo pero ustedes pueden ¿verdad? cada cual puede mover el chat hacia arriba y puede buscar el enlace que es el que dice para solicitar su certificado de participación favor de completar el formulario y ahí está el enlace ¿ok? algunas palabras para cerrar Rolando por favor si eres tan amable claro que sí muchísimas gracias a todos por ustedes por quedarse y por participar en la tarde de hoy espero que la información que compartí con ustedes yo creo que muchos pudieron ver y ponerle nombre y apellido si no lo tenían a muchas de las cosas que ya hacen a los roles y las funciones y las competencias que poseen otros les da unas bases teóricas y prácticas para lograr el cambio que quieren lograr en sus respectivas instituciones así que les invito a continuar la conversación de forma sincrona en el Padlet allí voy a estar pendiente para poder contestar sus preguntas y familiarizando y repensando ¿verdad? cómo podemos crear esos espacios así que gracias a todos y buenas tardes a la orden excelente pues muchísimas gracias ahí veo que están hasta aplausos y todo así que gracias Rolando gracias a todos los que el lunes tienen feriado pues que disfruten el fin de semana largo porque sé que algunas instituciones lo quitaron por los días que concedieron pero entiendo que la Intel sí lo tenemos ¿verdad? Just checking nada le esperamos verlos el viernes 14 que es el próximo viernes a las 3 de la tarde es nuestro InfoSession Maribel Astrés ¿verdad? que ya las horas últimamente se me se me ¿cómo se dice? se me cambian pero sí es a las el InfoSession que es el en los Next Events cuando van a nuestra página en Next Events van a encontrar el InfoSession que es el próximo que tenemos el próximo viernes a las 3 de la tarde solamente media horita así que les invitamos a que sean puntuales entren ahí van a tener experiencias de los egresados de las primeras ediciones de la academia y también van a compartir con la facultad de la academia y presentar dos nuevos miembros de facultad que van a estar con nosotros así que gracias a todos esperamos su evaluación también que contesten el el cuestionario bien breve y gracias nuevamente Rolando por haber participado siempre decir que sí siempre estar disponible y gracias a todos que tengan excelente fin de semana y gracias a Maribel que nos ayudó acá en el chat también en la oficina y contestó varias de sus preguntas así que hasta una próxima ocasión buena tarde